¡Ah! 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 Señores, verán esta cosa que ustedes ya conocen. Así que, les presentamos al Otamacho. Este es un instrumento musical japonés que se toca aplastándole la boca, así. Bueno, se toca aplastándole la boca, así. Como pueden ver, así se aplasta la boca. Y tienes que tocar mientras deslizas en lo negro. Solo observen. Listo, así que este otamatón es ninja y es original. El otamatón, miren, miren cómo se ve. Tiene carita bonita, solo que está disfrazado de ninja. Hola, soy un otamatón. Un placer conocerlos. Ok, este otamatón me lo dieron de cumpleaños. Este otamatón es increíble. Y practiqué muchas canciones con este otamatón. Y me gusta este instrumento ya que lo he querido en toda mi vida. Muchas personas han tenido este instrumento. Como pueden ver, aquí es para apagarlo y encenderlo. Si le das aquí... Si le das a off, al intentar tocarlo, no suena. Pero si le das a este... Bueno, sí, me equivoqué un poco. Así que si le das a este... Se escuchará igual que este. Un poco igual, sí. Y este es para cambiarle el tono. Si lo ponemos a low, así suena. Pero si lo ponemos a high, suena originalmente. Y si lo ponemos a high, esto pasa. Bueno, este instrumento hace mua Y pueden conseguirlo en internet O cuando sea su cumpleaños Pedirle a tus padres o familiares Que te regalen este instrumento Necesita pilas A triple Y este otomatón Es genial Y tiene cara de que De que está cute Y tiene cara de que Bueno, eso es todo por hoy chicos Les dejo la última canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!